Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar a nuestros jóvenes futbolistas peruanos en Europa Por la jornada 36 de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol El Intercite Alessandro Burlamaki ganó por 2 a 0 en su visita al Athletic Barcelona Club de Fútbol El volante nacional fue titular, jugó hasta los 61 minutos cumpliendo una buena actuación Estando en la primera línea de volantes, aunque ayudó en defensa con cortes atacantes contrarios Intercepciones de pelota, ganando en la mayoría de los individuales, sobre todo por abajo Y encima de todo, en un partido parejo, lo pudieron ganar con los tantos de Oriol Sol de Villa y Paul Roich Con este resultado, el equipo alicantino es decimosegundo con 46 unidades Y en la penúltima jornada recibirán a Logroñés el 20 de mayo Y vamos ahora a la jornada 3 del grupo B de la tasa revela a Sao Sub-23 de Portugal Donde el Gil Vicente de Dierla Torre perdió como local por 3 a 1 frente al Familicao El atacante nacional volvió al banco de suplentes luego de haber titularizado en 4 partidos consecutivos Lastimosamente, en este no entró en todo el encuentro Y esto que su equipo necesitaba peso en ofensiva Ya que lo venían perdiendo con los tantos de Pedro Brazao, Rodrigo Ribeiro y Mauro Ribeiro Con este resultado, el equipo rojiblanco es último en su grupo sin punto alguno Por lo que quedan eliminados del torneo Ahora entrarán en la pretemporada Donde esperemos que Dierla Torre siga en este equipo Ya que su contrato acaba a fines de junio de este año Por lo que es otro de los tantos poderes peruanos en el extranjero Que no ha destacado en la actual campaña Y bien podría regresar a la Liga 1 peruana Si es que no consigue un club donde seguir jugando en el extranjero Recordemos que Dierla Torre estuvo en tiempo sin jugar Ya que esperaba que su agente le consiga un club donde hacerlo hasta este 2023 Ahora veremos que futuro le para al atacante de 21 años Pasamos ahora a la derrota del Deportivo Binacional Por la mínima diferencia frente al Sporting Sal en el estadio Guillermo Viseño En los primeros minutos, los rimenses salieron a ganar Por lo que con Corozo y Marlos Resonaron arriba pero crecían de profundidad Encima de todo sufrió una expulsión de Flavio Alcedo a la media hora de juego En el complemento vinieron las más claras para los puneños Donde reclamaron una mano como penal Mientras que le anularon un gol por Rosai Sin embargo cuando el partido se terminaba Leandro Sosa se inventó una jugada en el área Sacó un derechazo y marcó el gol de la victoria Que le da los 3 puntos de oro a los bajos pontinos Luego de esto vinieron las percusiones Contento con el equipo que sacó un resultado importantísimo hoy Veníamos en busca de los 3 puntos y por suerte lo pudimos hacer en la última jugada Pero sobre todo me quedo con la actitud del equipo Lo que corrió, lo que metió En una plaza totalmente jodida Totalmente complicada Con uno menos desde el primer tiempo Y el equipo doblegó esfuerzo Y creo que es premio al esfuerzo Hoy nos quedamos con los 3 puntos y estamos felices Estas situaciones a veces las pasamos nosotros A veces por falta de compromiso Pero esta vez yo siento que no ha sido así Siento que ha sido que Bueno, el arbitraje no se puede hablar de él más Porque apenas hablas te castigan o te sentencian A algo, la verdad que es increíble lo que está pasando ahorita en el fútbol Con el tema del arbitraje No digo de todos Pero la verdad que hay varios que sí sorprenden ¿Qué te incomodo? No, es que apenas los tocas Te corra falta Esto es fútbol Esto no es valet Esto no es cualquier cosa para delicado ¿Me entiendes? Esto es fútbol A la cualquiera le puede tocar Ahí me meten un tabazo y no le sacan María Y no cobra y deja jugar Ah, pero ahí ya lo jalan y ahí sí cobra No, pues la verdad que en ese tema estamos mal Con esta buena victoria y visita Los rimenses escalan al quinto lugar De la tabla de posiciones Y ahora deberán recibir al Cusco Fútbol Club Mientras que el poroso del sur Que se fueron molestos con el arbitraje Se quedan en zona de descenso Y la próxima fecha Deberán recibir a Unión Comercio En un duelo clave Por la pelea en el fondo de la tabla El gerente general de Alianza Lima Fernando Salazar Habló de todo un poco De la polémica arbitral De los derechos de televisión Y hasta los proyectos de infraestructura Que se vienen en el club íntimo Nosotros que participamos en la Liga 1 peruana Tenemos una ventaja Quizás de ser una institución consolidada 122 años de historia Y que de alguna manera Viene haciendo las cosas bien Entonces para nosotros Si bien es cierto Es importante e interesante Participar, ser líderes Ya somos bicampeones No vamos camino a ser tricampeones También es cierto Anotar que nuestra competencia Ya deja de ser Un poco el torneo local Y tenemos que comenzar a mirar un poco Cómo estamos nosotros A nivel regional e internacional No podemos opinar sobre el arbitraje Porque muchas veces También nos hemos visto perjudicados Con el arbitraje Y eso también Es materia de reflexión Nosotros también Hemos levantado nuestra voz De protesta Cuando nos hemos visto Perjudicados en algún arbitraje Pero lo importante aquí Es que se encuentre un poco El sentir De la oportunidad de mejora Y no solamente De la crítica destructiva Esto es algo que Le compete a la CONAR Pero también nosotros Somos de la idea De que no podemos estar Solamente quedándonos en la crítica Si nosotros no traemos propuestas De mejora A nivel del sistema Del fútbol peruano Nos vamos a quedar siempre en lo mismo Que traigan terna extranjera Que lo que tenemos acá no sirve Y la verdad Creo que eso nos construye Desde nuestro punto de vista Ahora La implementación del VAR Que se está pensando Lo cual resulta ser un desafío Porque si te pones a pensar Cómo poner un VAR En campos donde todavía No hay agua Donde no hay un buen sistema Incluso de De entrenamiento Donde no tienes ni siquiera Una seguridad A nivel de tribunas Poner un VAR A nosotros Se nos hace Bastante Bastante poco creíble Si quieres verlo así ¿No? Te contaba De los tres plenarios operativos Ahora te voy a contar De los tres plenarios estratégicos Que tenemos El primero Tiene que ver con Prácticamente Desarrollo de talentos El segundo Tiene que ver con El desarrollo de infraestructura Tenemos dos grandes desafíos Uno es La remodelación Y crecimiento del estadio Y el segundo Es el poder contar Con nuestro centro De alto rendimiento Ya tenemos Bastante avance En ambos frentes Ya tenemos El diseño final Del estadio Pronto Lo daremos a A conocer Y en temas De centro de alto rendimiento También tenemos Dos opciones Que nos están permitiendo De alguna manera Soñar con Con que Alianza Llegue a tener Su centro De desarrollo De los futuros Guerreros Farfán Y otros más ¿Alianza está recibiendo Ingresos por derechos De televisión? Claramente no Alianza Gracias a Dios Tiene la posibilidad De poder Solventar su economía Con las otras Fuentes de ingresos Que tiene Nos va muy bien A nivel de taquilla Incluso con el partido De ayer Hemos logrado Ya hacer Toda la taquilla Del año pasado Y vamos a Un crecimiento Importante El lado comercial Aporta muchísimo Muchísimo A Alianza Pero eso no quiere decir De que Estemos contentos Con no tener Un contrato De televisión Como consideramos Que deberíamos tener Imagino que el centro De alto rendimiento No es posible Si es que no hay El dinero de la televisión Correcto La idea es que El financiamiento De las iniciativas De infraestructura Provengan en parte También De los contratos A largo plazo Que podamos tener Nosotros Como fuente De garantía Incluso Al proceso De financiamiento ¿Cómo ve el nuevo modelo Que se está Que se está imponiendo Yo creo que va a terminar Teniendo un arreglo Necesario Entre la federación 1190 Y Movistar Como se recuerda En cuanto a la infraestructura Habían tres proyectos El cambio de las luces En el estadio Alejandro Villanueva El de la construcción Del centro del rendimiento Y el de la ampliación Del estadio Matut De estos tres Uno Ya se cumplió Pero los dos restantes Dependían de los 100 millones Del nuevo contrato Con el consorcio Pero que se quedaron En stand-by Y si bien tienen La firma voluntad De concretar Estos proyectos De infraestructura Van a tener que Reestructurar los mismos Con el dinero Que pueda gestionar el club Por ahora Se pudo conocer Del mismo administrador A cuanto ampliarían El estadio Matut Contempla el poder llevar Prácticamente La capacidad del estadio A 47 mil personas Y poder tener Un poco más de 90 palcos Alrededor Del recinto Que serían palcos Que estarían ubicados En occidente En oriente Y en la parte del norte Y encima de estos palcos Serían otras bandejas De público Que podían conformar En el Lava del Sur Si no se están Contemplando palcos Y si se está contemplando Un crecimiento De la tribuna Para poder albergar A muchos más Hinchas Prácticamente Que nos acompañan En todos los partidos Estamos hablando De cuatro niveles No solamente Un nivel adicional En la parte de las tribunas Sino también Hacia abajo Con sótanos Una plaza comercial Un área Para hacer un fanfest Y que de alguna manera El estadio Tenga vida Durante la semana No solamente En los días de partido Sino que Se tenga un buen museo Se tenga Un área De culinaria Y que al final Se convierta El estadio En un punto turístico Para quien visita Lima Y creo que eso Le da No solamente Al estadio Otro realce Sino también A la ciudad Y por qué no decirlo También al distrito De La Victoria Del cual nosotros Prácticamente Somos los dignos representantes Y acá si nos ponemos serios El expundialista De México 70 Con la selección Peruana Roberto Chale La pasa mal En estos días Los detalles Los trae El periodista deportivo Elegalder Godos Vuelve a ser noticia Alguien como Roberto Chale Un genio De fútbol peruano Quien El día de mañana Va a ser Operado ¿No? Y le van a amputar La pierna izquierda En el pinter de Bagliate Ya le habían amputado La derecha O sea La situación es Súper grave Además Por el efecto De todas las enfermedades Que se le han Manifestado Ha perdido La memoria Esa es La situación De Roberto Chale Quien me ha escrito Su hijo Robertito Quien señala Me dijo Si tu ves a mi padre No lo reconoce No lo reconoce Es un dolor De la familia Chale Terrible Desde este canal Mandamos toda la fuerza A Roberto Chale Y a su familia En estos días complicados Ya sabes que si quieres Estar enterado De las últimas novedades De nuestro volantil nacional Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video Dale like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.